Yo lo que voy a vivir soy un poco loco, yo digo, pongo, 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 nada, nada, que eso, nada. Sí, la canción, la gente nada, que son los 14 de diciembre, pero no salía el 29 de noviembre, salía el 14 de diciembre, el 14 de diciembre, no, pues, es de ahora que... Sí, el dato, todo faltará el 14 de diciembre, el 24 de diciembre, el 7 de enero, y ahora sí, el 2022, así. Sí, solo pasará una hora de cenar, entonces faltará una hora de cenar a ver el 13 de diciembre, pero sí, tenemos un nuevo amigo, te presento a Andrew S. Ay, por fin, ya puedo conocerse tu canal, esa es nada, esa es el tema de Andrew. Así es, a lo que se cree, esa es nada, el mismo de Andrew tú, sin nada de esa serie y de nada. Espere, espere, que voy a esperar algo, pero eso no lo compro, ya sé, será de eso, nada de la hora de eso. ¿Quién le dijo? ¿Quién le lo que? Así es, de nada de eso, nada. Así es, de nada de eso, nada. Esa es nada, su que vete, ¿eh? Yo vete ya, pues, tu like, esa es nada. ¡Venga, adiósito! ¡Venga! ¡Venga! Gracias por ver el video.